Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Abuelo, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pregunta es esa? ¿Tú no extrañas a mi papá? La pregunta sorprende a Candio. Por varios segundos medita la respuesta. Claro que lo extraño a mi niña, claro. René es mi hijo. Yo lo quiero mucho. ¿Y tú no estás bravo porque él se haya ido? No, no, no. Entonces, ¿tú no lo crees un traidor, verdad? ¿Por qué sigues obsesionada con eso, eh? Porque en la escuela me lo dicen los demás niños, pero yo no les hago caso porque mi mamá me dijo que eso es envidia, porque mi padre es bueno. Claro que sí, inmita, claro que sí. Hazle caso a tu madre. Yo más que nadie sabe quién es tu padre. Te aseguro que un día volverá por ahí cargado de gloria y callará a esa gente que hoy hablan de él. René es un héroe. Mi niña, un héroe. El corazón me lo dice. Y ahora vamos para tu casa, eh. Se hace tarde y mira, el cielo se ha encapotado. Parece que va a llover. ¿Van a pedir algo los señores? Dos jugos de mango, por favor. ¿Solo eso? ¿Deseas algo más, Rocky? No, no, no. Gracias. Por ahora está bien. Enseguida les traigo el pedido. Con permiso. Vaya. Demora el señor Ale. ¿Verdad? Es que estás ansioso, René. Y cuando se está ansioso, el tiempo demora más en transcurrir. Sí, sí. Puede ser que sea eso. Rocky, ¿qué crees de este lugar para donde nos ha citado el agente Alex Barbeito? Es extraño que él nos haya citado para acá. ¿Por qué lo dices? Porque según pude investigar en estos días a través de mi propio primo, Denay, casi siempre este tipo de encuentros se realizan en restaurantes baratos y cafeterías de las cadenas McDonald's y Burger King. Pues esta vez el lugar escogido por Ale para entrevistarse con nosotros ha sido el Palacio de los Jugos, aquí en la pequeña Habana, en la Florida. Un lugar bastante concurrido de una elegancia que sorprende. Bueno, él sabrá por qué lo hace. Ah, por ahí viene el mesero. Que les aproveche. Cualquier otra cosa que deseen, con solo levantar la mano, vendrá al instante. Con permiso. Y el servicio es muy eficiente. Probemos el jugo a ver si está a la altura de la eficiencia con que nos han atendido. Ajá. Delicioso. El jugo está inmejorable. Bueno, no hemos podido hablar sobre el tema, René. ¿Qué te parece el agente Barbeito? Roque, me parece un joven entusiasmado y sinceramente comprometido con la lucha contra el narcotráfico. Aunque, para serte sincero, está bastante lejos de parecerse a esos héroes de películas que acostumbramos a ver en el cine americano. Sí, me parece lo mismo. Pero se nota que es una persona seria y responsable, además. Ah, caramba. Qué salud tiene. Por ahí viene. Y acompañado de dos hombres más. A lo lejos se nota que son norteamericanos. ¿Por qué lo dices? Por lo rubicundo del rostro. Good morning, señores. Buenos días. Como pueden ver, me van a ir acompañados de dos funcionarios que serán de toda mi confianza. Ellos son el señor Alonso y su ayudante Matt. Ambos nos ayudarán a resolver este problema tan serio en el que se ha envuelto el punto. Bien, ¿qué les parece si nos sentamos y vamos derecho al asunto? Me parece bien. Tomen asiento, por favor. Antes de entrar, Dino, en este asunto, me debería explicarles algo. Nosotros contaron bajo la manga, como decir ustedes, los cubanos, con la carta blanca que nos entregara el subprocordador general de la Florida, el señor Joaquín. Esto nos da ciertas, digamos, facultades para poder actuar y nos hallar el camino. Bien. Entonces, ¿qué faltaría para poder actuar contra esa gente? Ceremos los dejativos, señor Roque. Y para ello, me debería hacer pregunta al señor René Hernández. Bien, ¿qué pregunta es esa? ¿Usted está de acuerdo a pasar regularmente informaciones al FBI sobre actividades sospechosas del PON? Por supuesto. Pues usted firmará aquí, en este documento. ¿Y qué documento es ese? Un salario planilla por la cual usted cobrar a partir de hoy salario mensual de 1.500 dólares, ser buena remuneración por un servicio poco esforzado, ¿no cree? Poco esforzado, pero que entraña cierto riesgo. Ok. Pero si hacer las cosas como deber, no tiene por qué preocuparse. Ahí tiene al señor Roque. Míralo bien que le ha ido colaborando con nosotros. Y ahora, si no hay otro particular, nos retiramos. Nos mantendremos en contacto, señor René. Con permiso. Una vez que los tres hombres han desaparecido tras la puerta de entrada, la mirada de René va hacia el rostro de Juan Pablo Roque, que se ha mantenido en silencio, con la cabeza baja. Al saberse observado, este levanta la vista y apunta con el índice hacia el lugar por el que han salido los funcionarios del FBI. ¿Viste? Solo habló el agente Alex Barbeíto. Los otros dos no dijeron ni esta boca mía. Tal vez no dominen el idioma. Sí, claro. Claro que fue por eso. Por cierto, sobre lo que aquí se dijo, hay algo que me sorprendió, Roque. ¿Qué cosa? Lo que dijo al final Barbeíto. No sabía que colaborabas con ellos. Sí, René. Hace unos cuantos meses que paso informaciones al FBI. Yo también estoy contra la droga. Actuaron como René Misael Montano, Roque Manuel Hernández, Cándido Manolo Ramos, Irmita María del Rosario Muñoz, Alejandro Raúl Muro Muñoz, Mesero Fernando Conde. Grabación, Holguita Hidalgo. Musicalización y sonidos, Jailer Cañizares. Efectos de estudio, Michelle de la Paz. Narrándoles, Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar.